¿En serio? Entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Vaya, 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 mirad a quién tenemos aquí Bueno, muy buenas a todos, amigos amantes de comer cine Yo soy Geruden y aquí en mi canal, si como se tiene, casualmente Te hablo de temas relacionados con el comer cine, también de videojuegos y temas de premium personal Y mirad lo que ha expuesto Karen Gillian Que se está convirtiéndose en la nueva Spider-Man oficial del universo Marvel Y es ella que dice... no sé si lo podéis ver, esperad un momento Ajá, ajá Nebula y Mantis Pon Clementine, que es la actriz que hace de Nebula Me está haciendo compañía Bueno, tú y yo lo sabíamos Pero bueno, no está de más que se confirme que Mantis vuelve Así que las teorías de que Nos vamos, nos vamos de la gema del alma Se están convirtiéndose en realidad Y madre mía Mirad que es hermosa Karen Gillian, eh Tiene 30 años Y parece una niña O sea, me refiero a que se ve muy joven O sea, una... O sea, tú no la conoces Perdona, ha saltado un audio por ahí Que os decía que Tú no la conoces y tú la ves Y dices, hostia Que tendrá 18 años No lo sé Se conservamos una cosa Hay algunos actores que es como si le hubiesen hecho un pacto con el diablo De vender su alma No sé Temas... no sé como... Brad Pitt, ¿no? Por ejemplo La propia Karen Gillian Eh... Hostia, ¿cómo se llamaba? Ah, es... Se me ha olvidado el nombre del actor ahora mismo O sea, lo sé Me encanta el actor Pero no me sale ahora mismo Eh... El actor que hizo de... Pilbo De los senadores del anillo Ay, no me sale, tío Bueno, dejádmelo en los comentarios Seguro que corto Y... Y que me recuerdo, tío Pero esa gente, tío Que los ves y dices Hostia, es que no pasan los años por ello Pues Karen Gillian es una de ellas Pero bueno Me gustaría hacer vuestras opiniones sobre esta noticia ¿Qué os parece? ¿Estáis emocionados por Vengadores 4? Seguramente sí Dadle un buen like Compártelo con tus amigos Ayuda al canal Suscríbete si no lo estás Sebe por redes sociales Pídate el enlace de los descuentos en videojuegos de Instant Gaming Y oye Que ya sabes que este canal Filtraciones y noticias así A go-go Esta era muy obvia Pero... Mucha gente No lo sabrá Mucha gente me refiero a que no sepa de cómics A eso voy O no Bueno Ah, qué aburrido No lo sabrá No 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 Gracias por ver el video.